Música 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 A ver Música A ver, pero como el tuyo... Dios, nos hemos subido aquí justo a la vez DIOS, 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 DIOS DIOS, DIOS ¿Dónde estás? DIOS 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 Pobre mía Recargan el aire y todo, tío Y sobrevivo He sobrevivido No te coñas caído Nooo Normal, tío, nuestro personaje Súbete, Silver Se ha cargado la puta parola Se ha cargado la puta parola Se ha cargado la puta parola Le llaman con un gas encima No tenía ni tanta idea No tenía ni tanta idea ¿Qué coño ha pasado? Pepepepepe Pero hay intentos Este es... ¿Qué cojones, si no estoy ni monglouch? Te has pegado un 3 balón de zoom normal, man A ver. Y ese se cae, tio. Esto no era posible, este. Como si me quedo guanado de vida. Es que me gusta que me lance, tio. La primera ha sido alucinante. Dios, Dios. Ha sido como, mira, me he caído. Me he metido por este triangulo que parece una A. Me he metido por un triangulo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ah, subete por el otro que coño Te he doy una patada voladora vale Alotu busca el abizarren me ha dado un infarto No... No te veo colgado, te veo de mi... cojones no 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 qué? ¡Lul! 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 Estoy en la autopista, ¿sabes? ¿Qué? Que estoy en la autopista El GTA empezaría a arder San Andreas ¿Dónde estoy? ¡Dale, bien! ¡Dale! Muy buena esa Ahora voy a salir por otro No me hagan matar No me hagan matarme por favor No me hagan matarme, vea No me hagan las ¡Dios! Madre ¡Dios! a tomar por c... ¡Dios salgo del coche! ¡Esta es mi parada! Pues yo he caído bien, ¿qué quieres que te diga? Espera que te llevo. Vale, montate. Vale, llévame de vuelta, señor. ¿Y no ves? Está un poco jodido el coche, ¿no? El morro lo tiene perfecto. Ah, pues, a ver. Ah, pues sí. ¡Ay! ¡Ay! Oh, y la pide detrás también. Lo veo todo bien. Yo no me la hostio como señor. Para mí. Perdón por el detraso, chico. Ah, pero aquí no. Te jodes. Oh, no. Se tira pedos el coche, tipo. ¡Ah! Tomar por culo. Ah, pues no le he tirado, que pena. Coña Juana, ¿sabes? Hasta luego. ¿Te ha pasado? ¿A dónde ha sido? ¡Madre! ¡Lol! 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 ¡Dios! ¿Te han lanzado? ¡No! ¡He visto a ti! ¡Ah, vale! ¡Ah! ¡Me he chocado contra un edificio! He caído en el agua, tío. Bueno, pues esto lo arreglo. Y salgo por un barco, ¿sabes? Dale un baño, tío. Que están muy sucios. Están sucios. Y a mí también. A mí también. Esto lo están ramando, ¿no? Sí. ¿Por qué no te mueves? Sí. ¡Jajaja! 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 Los polis ahí disparanmeme y yo pague polis. A mí también me disparan. ¡Me han matado!